Mujeres, ¿hace cuánto fue la última vez que te dedicaste un tiempo para ir a la estética, leer un libro, tomar un café en calma? Entre otras cosas, si usted desea participar en el cambio de imagen y darle esta oportunidad de designar tiempo para sentirse bien, Flor González nos platica un poco más sobre una importante dinámica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Flor González, soy locutora de AX Radio. Bueno, fíjate que dentro de este marco de la celebración del Día de la Mujer, quiero platicarte que Flor González tuvo una idea de cambiarle y transformarle la vida a una hermosa mujer, que yo sé que todas las mujeres tenemos una gran historia de éxito que platicar y contar, y ¿por qué no premiarla y consentirla con este gran cambio de imagen? Claro, te platico, dentro de todas estas entrevistas que he tenido en estos meses en la radio, me he dado cuenta que las mujeres sí nos hemos olvidado un poquito de nosotros y esto del amor propio. Es por ello que quiero contribuir con este gran cambio que va a incluir desde un corte de cabello, un maquillaje, peinado, un outfit, uñas, pestañas, y dentro de esto también estoy convencida que el cambio no solamente tiene que reflejarse por fuera, sino que este gran cambio también tiene que venir por dentro. Es por ello que también me di a la tarea de buscar un patrocinador de una empresa que acaba de abrir acá en Chignahuapan, que se llama Inspira Chignahuapan. Este es un centro transformacional y en conjunto con ellos vamos a estar trabajando para darle un gran cambio de vida a esta mujercita que sea la ganadora de esta dinámica. Bueno, las participantes tienen que ser mujeres y tienen que ser de los 25 años en adelante. La dinámica consiste en que me manden su historia o el por qué quieren ser las ganadoras de este gran cambio de imagen a mi número personal, junto con una foto. Esta historia no se va a dar a conocer en las redes sociales porque también se busca cuidar su integridad de cada persona. Sí, pero también dentro de eso contarnos su historia de vida. Más que nada es contarnos su historia de vida porque también me han escrito por Messenger en mi Facebook personal y pues hay personas que luego me dicen que en mí han visto una inspiración y que hay veces que con los problemas cotidianos de la vida hay veces que ya no encontramos solución y pues a veces lo más fácil es quitarnos la vida. Entonces yo creo que hay muchísimas personas que te dirían que tú vives y claro que se puede salir adelante. Sabemos que va a haber altas y bajas, pero lo importante de esto es saber que hay muchísimas personas que sin que las conozcas, porque en este caso se están sumando muchísimos angelitos para ser patrocinadores para este gran cambio de imagen. Entonces claro que hay una y mil razones para salir adelante y bueno, si uno es mamá y tiene hijos, hay veces que las mujeres que me han escrito son madres solteras y es donde me cuentan su historia. Entonces básicamente fue por ellas que decidí hacer esta gran dinámica porque quiero cambiarle y transformarle la vida a una gran mujer. Recuerda que en este momento que ya estás viendo esta cápsula ya nos puedes escribir. Recuerda escribirnos el por qué quieres ganarte este gran cambio de imagen acompañado de tu foto al 797-106-1039 y se cierra el día 6 de marzo para que también nos den la oportunidad del 8 ya darla a conocer en las redes sociales y el día 9 empezar a hacer este gran cambio de imagen. Y en cuanto al centro transformacional lo vamos a seguir muy detallado porque el siguiente curso o el siguiente taller es a finales de marzo pero entonces es como un paquete completo desde no solamente por fuera sino también empezar a hacer un gran cambio por dentro. Recuerda que en esta ocasión tú eres la protagonista de esta gran historia así que anímate a contarme tu historia porque sin duda alguna yo sé que esto te va a cambiar y transformar la vida. Recuerda que esto no es vanidad sino es amor propio. Aparte de alguno de los patrocinadores por supuesto que Copinal y Espada se suma a esta gran causa que va a ser desde un masaje y un facial también está lo que es Inspira Chignahuapan, Abby Ortega y también Anabel Garrido entre otros patrocinadores. Ah y ya nada más nos faltaría un patrocinador si nos están viendo de este gran cambio de imagen en cuanto a la ropa y zapatos. Hay pestañas, uñas, tinte, corte de cabello ya lo tenemos todo incluyendo joyería. Y Copinal y Espada recuerdo que también se suma a este gran patrocinio en cuanto a los servicios que ofrecemos acá.